Con la cintura Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si me hubieras respondido cuando te llamé Si me hubieras amado cuando te amé Sería ser un sueño, suena estar muy bien Pues si no lo supiste amar Ahora te puedes manchar Si tú supieras yo que yo sufrí por ti Pidiendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llames, te quieres ver Me juraste a cambiar y piensas en volver Si no lo supiste amar Ahora te puedes manchar Arréjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con qué ganar Ya sé que hubo nadie que te vea lo que yo te vi Que nadie te ha cuidado como te pide Por eso confío que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no lo supiste amar Ahora te puedes manchar Si no lo supiste amar Si no lo supiste amar Ahora te puedes manchar Bye 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!